Muchacho, Arturo, dame la mano. En el nombre llevas la fama, eres un campeón. Muchas gracias, don Felipe. Con permiso. Por ahora te salvas, Arturo Rey. Pero ya me veo llevándote flores a tu tumba. No, no, no. En haber sido por este accidente no te tendría tan cerca, ¿no? Arturo, Flavio, ¿están ahí? A ver, ¿qué familia es esa que buscan? Los Gallardo. ¿Los conoces? Por la cara que pones me parece que sí los conoces. No, no, no. Gallardo. Eso no es muy común, ¿verdad? Si yo me hubiera caído no hubiera sido tan grave. ¿Sabes qué? ¿Qué? Lo de Pablo no fue un accidente. Alguien le cortó la silla. Necesito que hagan una visita al hospital. El nombre es Pablo Martínez. Eh, ¿ya no puedo acostar? Espera un momento. ¿Qué? ¿No escuchaste la orden que te di? Sí, pero no hace falta que me grite. Bueno, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Estás muy depurado o qué? Ese no es problema suyo, señorita Andrea. Mira, como me vuelvas a hablar así. ¿Qué me va a hacer? Está bien, hijo. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a echar a la calle? Bueno, ¿a ustedes qué les pasa? Estos pleitos solo se dan entre perros y gatos o enamorados. ¿Dónde están ustedes? Mira, mamá, yo no quería que nadie se enterara. Pero Leonardo tiene un documento con una estafa que supuestamente papá iba a hacernos después de venderle la cuadra a Valverde. Eso es imposible. Ignacio era incapaz de hacernos daño. Definitivamente no me conoces. Esto es absurdo, Leonardo, ya. Esta es mi forma de luchar por ti, te guste o no. Solo estás consiguiendo que te odie cada vez más, maestro. Eso me gusta, eso me gusta. El amor y el odio están tan cerca. Estás completamente loco. Pero por ti. ¡Suéltame! Por ti. Estoy completamente loco por ti. Que te tome por la fuerza de lo que tú quieres. Que te haga el amor, compasión. ¡Claro! 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 De lo contrario, te voy a oler a tu socio en una caja de zapatos donde también vas a terminar tú. Pablo Martínez. Sí, soy yo. ¿Ya me puedo ir a la casa? Eso depende de ti. Quieta. Papá, lo que dijo Leonardo. Vienen por ti. Lo estoy haciendo porque es lo mejor. No, no, no. A ver, Cayetana, un momento. Yo estoy bien, yo... No. ¿Cómo no? No lo estás, papá. Por eso te vamos a internar en un sanatorio para que... para que te pongas bien. No, Cayetana, no. ¡Déjelo ya! ¡Déjelo ya! ¡Déjelo, es muerto! ¡Déjelo, no me toques! ¡Suéltanme, niña! ¡Suéltanme, hermana! Así puedo empezar a trabajar porque mi chaparrita está bien. Sofía. ¿Qué es esto? Ya no me digas nada ahorita, Sofía. Tú me contaste lo que te pasaba, pero yo jamás imaginé que eres este hombre. Arturo Rey, Soledad. Que no se te olvide mi nombre. ¡Suéltanme, cobarde! ¡Suéltanme, ya no me toques! ¡Éjate, éjate! ¿Qué está pasando aquí, eh? Tranquila, Rocío, que no voy a dejar que nada te pase. Entonces, ¿entendiste? Cero denuncias a la policía. Lo que pasó en el rodeo fue un medio accidente. ¿Entendiste? Si tanto te molesta el abuelo, mamá, yo también te he de molestar. Así que me voy con él. Yo también me voy. Y si es necesario, yo también me voy. ¿Qué te hace en la cabeza, escuincla, eh? Yo quiero a Arturo. Y si tengo que pelearme con el mundo entero, lo voy a hacer, ¿me entiendes? ¿Tú sabes quién es ese hombre? ¿Eh? Pisoteaste el nombre de alma, ¿eh? Bueno, se ha sido una estupidez así, Flavio. Aunque se haya echado a perder el plan, no quiere decir que me olvidé de la promesa que le hice a mi hermana. Entonces, dime, ¿cómo vas a hacer para que Soledad no diga la verdad? ¿De qué verdad están hablando? ¿Qué es eso que va a decir Soledad? Bueno, terminamos lo que dejamos. ¿Qué? No te preocupes, ya tengo la solución. Mi contacto a la policía me acaba de pasar un dato importante. Nuestras armas van a ser transportadas esta noche al almacén de pruebas de la policía y las afueras de Houston. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué pretendes tú? ¿Acabar con mi organización? Tú me acusaste de haber perdido el cargamento, así que lo voy a recuperar y te demostraré de lo que soy capaz. Isadora. ¡Isadora! Pues entonces vas a tener que hacer algo porque Soledad no nos corra o le diga a Cayetana quiénes somos. Esa condenada. Nos está buscando sin saber que estamos en su propia casa. ¿Cómo que nos está buscando? Estuvieron unos hombres en la tacaría de Juana preguntando por los Gallardo. ¿Cómo? ¿Ya viste? Esa mujer es capaz de aplastarnos, por eso nosotros tenemos que acabar con ella. Bueno. Quiero verte. Quiero hablar con el señor Matamoros. Tengo entendido que Valverde lo dejó como encargado del lugar. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces dígale que vengo a hablar con él. Pues fíjese que eso va a estar un poquito difícil porque Ulises anda de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde fue? Anda para México. Fue a resolver unos contratos de unas artistas. Ya sabe, cosas del negocio. Ahora que si puedo ayudarlos en algo, aquí estoy para servirles. Bajen las armas, que es mi padre. A ver si avisas. Un día de estos tu propia hija te va a matar. Me dijiste que estuviera aquí a esta hora. ¿Qué significa todo esto? Tú que crees, Emilio Valverde. Te dije que lo iba a hacer y aquí están. ¿Recuperaste mis armas? Todas y cada una de ellas. ¿Tienes algún otro problema que quieres que tu hija solucione, papá? ¿Qué dijo? Él está muy grave. El otro oficial murió. Vamos. ¡Ey, ustedes! En cuanto abran los ojos, me llaman. Necesito saber qué pasó. ¿Hay testigos? Eligieron la calle y el momento perfecto. Quiero que hagan a ver a las piedras. Se llevaron en minutos lo que nos costó tanto conseguir durante semanas, carrera. No puede ser que haya sucedido esto. Eres el amor bonito, eres mi felicidad, sueño, con nuestro destino, siento lo que tú me das. Eres el amor bonito, eres mi felicidad, sueño, con nuestro destino, siento lo que tú me das. Este idiota se emborrachó y dejó escapar a la gallina y los huevos de oro. ¡Ese es él! ¡Ese es él! ¡Órale! ¡Órale! ¡Atención, unidades! Tenemos una fuga, se llevó mi camioneta. ¡Hay que encontrarlo ya! ¿Quién es ese desgraciado con el que está saliendo? Yo no tengo por qué darte explicaciones. Déjame en paz. Déjame. ¡Suéltala, Leonardo! ¡Ya! ¡Suéltala! Usted no me tutee. Y lárguese de aquí, Soledad. Este no es asunto. No se meta en esto. Me meto porque es mi niña Sofía. Y cuando se trata de Sofía, me meto, Leonardo. Yo no puedo predicar con el ejemplo con uno que no lo pone. Así que... ¡Miren, señora! ¡Escúchame muy bien! ¡Este es un asunto entre mi mujer y yo! ¡No, Sofía! ¡Suéltame! ¡Ven, Sofía! ¡Ven, ven! ¡Suéltame! Yo ya no soy tu mujer. El que se tiene que ir de aquí eres tú. Y si no te vas, le voy a llamar a la policía. Llámala. Yo también tengo muchas cosas que decirle a la policía. Si yo llego a saber que tú tienes una aventura con alguien, mírame. Lo desaparezco del mapa. ¿Qué es esto? ¡No, no puede ser! Yo no haría eso, Matamoros. ¡Ah! 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 Hazme todo lo que quieras, Samuel. Lleva hasta el cielo. Quiero amarte, quererte, tenerte, tenerte siempre cerca, eso quiero. Quiero que seas mi reina de la noche. Eres el amor bonito, eres mi felicidad, sueño, con nuestro destino, siento lo que tú me das. Eres el amor bonito, eres... Ya, no me maten, cualquiera de ustedes hubiera hecho lo mismo. Creo que hubiéramos llegado un poquito más lejos, pero te reconozco el mérito, fue un buen intento. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Lo premiamos o qué? ¡Trénelo! ¡Ah! ¡Ah! La decisión es unánime. ¡Hasta nunca, Matamoros! ¡Ah! Bueno... Patrón... Emilio Valverde. ¿Qué quieres? ¡Híjole! Ahora sí que te la rifaste, compadre. Ya, 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 nos vemos. Tú, ah, jefe, te manda saludos. Tranquilo, te salvaste, te salvaste, Matamoros. Valverde ya tiene las armas. Y gracias a él, vas a vivir a disfrutar otro amanecer. Digo, me debes... ¡Ya! ¿Todo bien, mamá? No lo creo, Irina. Es la cara de alguien que no tiene la conciencia tranquila. Si no tienes nada bueno que decir, papá, mejor no me hables. Niñas, le quieren comunicar a su mamá que me encantaría hablar primores de su persona, pero sus acciones me lo impiden. Definitivamente. La vejez te ha convertido en un ser insoportable. ¿No han notado que hace ruidos esta misma? Ay, bueno, ya, por favor. Me gustaría tener un desayuno tranquilo sin ustedes dos peleando. Buenos días, familia. No sé qué tienen de buenos cuando hay que darles margaritas a los cerdos. Ay, abuelo, ya. Buenos días, Leonardo. ¿Pudiste averiguar acerca de la llamada? Hablé con la compañía de teléfonos, pero la llamada la hicieron de un teléfono público. ¿De qué llamada hablan? Anoche el tipo ese de la familia Gallardo llamó a tu mamá para amenazarla.